Ya déjame ganar una pinche juego, ya perdí como 40 veces Duelo perro Ah viejo, traes deck de ojos rojos, te lo voy a copiar Aaaaaaah Es mi turno, robo una carta de mi deck perro Coloco un monstruo boca abajo y una carta y con eso termino mi turno No vi bien que hace esa carta Ay no, mejor destruyo a tu dragón corte de ojos rojos Aaaaaaah A la madre mi trampa nos sirvió de todas formas O no, puede hacerlo más poderoso con su efecto de acople Llamen a una ambulancia, pero no para mi Activo el efecto de mi piedrita para invocar un dragón blanco al campo Y como ya es mi turno, robo otra cartita del deck Coloco un monstruo boca abajo y dragón blanco ataca a su perro oculto Pues ya termino mi turno, no puedo destruir a su dragón corte Aún Espérate carnal Se activa el efecto de mi otra piedra blanca, agrego un dragón blanco a mi mano Me va, robo otra carta shida Coloco un monstruo a igual una carta boca abajo Dragón blanco ataca al dragón libero Termino mi turno con ese ataque ¿Pero qué hace ese monstruo? ¿Qué mierda tiro un dragón negro al cementerio? Allá vi por qué ¿Y ese dragóncito rojo qué? Y luego boca abajo Ya que destruiste a mi lagartija podré invocar de mi mano un dragón poderoso ¿Será una fuerza de espejo? Es mi turno, robo una carta Fusiono a mis dos dragones blancos para invocar a mi dragón explosivo de dos cabezas Dragón explosivo ataca al perro de enfrente Ahora al dragón corte de ojos rojos y con su efecto puedo desterrarlo Todavía no termino, activo de mi mano grito plateado y revivo a un dragón del cementerio Perdóname dragón negro, dragón blanco atacado Uso el efecto final de mi piedrita para traer a mi mano un dragón blanco del cementerio Termino mi turno Haz tu jugada Ay wey si la va a hacer Así que no era una fuercita de espejo Y otra vez Pensé que sería algo más poderoso o una jugada así como en el anime Mi turno, robo Y ahora si no me equivoco Invoco al protector de ojos azules Pero, eso no te servirá de mucho Ojalá el pinche Conan le diera animaciones vergas a todas las cargas Invoco una piedra Con el efecto del protector de ojos azules la mando al cementerio para invocar de mi mano un dragón blanco Y fusionarlo en putiza con el otro Espera Ah no te rindas Igual voy a seguirte y copiar tu deck XD Allá Según No te rindas No te rindas No te rindas CC por Antarctica Films Argentina